y lo tenemos a Alan Zurita con José Luis Esper. ¿Cómo estás, Alan? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Sandra. Buenos días a todo el equipo. Así es, estamos en este momento con el candidato José Luis Esper, que está aquí ya listo para escucharlos también. Bueno, candidato, ¿cuáles son las expectativas respecto de esta elección ahora en comparación con las PASO? Bueno, tenemos una muy buena expectativa, pero yo diría que cómo ha cambiado el debate respecto de otros periodos preelectorales estamos muy contentos. Yo considero que ya mucho de lo que buscábamos está logrado. Habrían instalado cosas que solamente hablábamos nosotros hasta hace un tiempo, como una reforma laboral, bajar impuestos, transformar planes sociales en empleo. Esas cosas las instalamos nosotros y nos han copiado el resto. Así que eso ya de por sí para mí implica un balance muy, muy, muy favorable que esperamos coronar con un buen resultado esta noche. Pero por lo pronto yo ya estoy contento con haber cambiado el eje del debate por el bien de los argentinos. Ya los dejo en comunicación con el candidato. ¿Cómo le va, José Luis Gonzalo? Sí, buen día. ¿Qué tal, Gonzalo? Buen día. José Luis, se está hablando ya de que mañana el gobierno estaría convocando a la oposición a participar de un espacio de diálogo, de búsqueda de consensos. Primero, preguntarle si alguien lo llamó a usted y segundo, preguntarle si lo convocan, si va a participar de esa mesa de diálogo que el gobierno, en voz de Sergio Massa y el presidente, quiere convocar. Todavía nadie me ha llamado, si me convocan por supuesto que voy a ir, pero solo, solo para discutir cuándo empezamos, si hoy o mañana todas las reformas que Argentina tiene que hacer y que nosotros hemos presentado en el debate, en todos los programas de televisión a los cuales he ido, porque Argentina no puede perder un minuto más para hacer lo que tiene que hacer y lo que tiene que hacer es de puro, 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 puro sentido común que lo que hacen los países donde la gente vive bien, que usan al mundo como una oportunidad para comerciar en lugar de prestamista, tener un tamaño del Estado muchísimo más chico para bajar impuestos, la gente hoy en Argentina es una verdadera esclava impositiva y una mega reforma laboral para que disminuye el trabajo en negro y que los trabajadores y los empresarios, perdón, no sientan que cuando emplean a alguien han metido una bomba atómica más a un trabajador. Y un tema crítico, crítico, crítico es que en la próxima elección votemos con la boleta única de papel y no está infamio de la boleta sábana. ¿Usted sujeta al hecho de que esté Cristina Kirchner convocada al diálogo, su presencia en ese diálogo? No, 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 yo lo único que sujeto es que no discutamos estupideces, que no discutamos como se han discutido en nuestros pactos cualquier cosa, menos lo que hay que discutir. Acá no hay que discutir nada más que la ley de gravedad que es lo que hacen los países donde la gente vive bien, que es lo que nosotros hemos planteado en la campaña, por eso el debate ha girado hacia nuestro lado. Lo que podemos discutir es cuándo empezamos, pero no lo que. Si la discusión es lo que, yo le deseo buena suerte al presidente, pero con nosotros no cuente. Ahora, si discutir es hoy o mañana, ahí sí. Pero perdón. La Argentina no da más, la Argentina no da más, no da más, no da más la Argentina. ¿Una condición va a ser que no esté Cristina? Esa parte no entendí. ¿Para el diálogo? ¿Cómo que no? Yo fui clarito, dije que no tengo ningún problema con Cristina. Ah, perfecto, excelente. Dije que sí tengo todo en contra de empezar a discutir a ver qué es lo que tenemos que hacer para que Argentina no vuelva a explotar. Argentina si sigue así va a explotar de nuevo, como ya explotó seis veces en el último medio siglo. Ahora, si lo discutimos, si empezamos hoy o mañana a hacer las cosas que nosotros hemos planteado, discuto hasta con el mago sin dientes, con cualquiera. Está bien. Esper, ¿qué cree que pasó de las PASO hasta acá? ¿Cuál fue el... o sea, qué pasó en la gente, digo, ¿no? Más allá de la campaña. ¿Qué cree que pasó? ¿Se agravó la situación? ¿Se mantuvo? Yo creo que se agravó la cosa. Se agravó. La gente siguió muy enfadada con el vacunatorio VIP, con no ir de cabeza a la Pfizer privilegiando en relación con Rusia y China. Yo vi gente mucho más enfadada con el gobierno, incluso hasta tomada de pelo esto de andar regalando plata para que los estudiantes viajen subsidiados a hacer sus viajes de estudio, etcétera. No. No. El cuadro macroeconómico se ha agravado, y más con el dólar a estos niveles, con la inflación al 3,5% en un mes que está al 50% anual. Lo diría que nos hemos complicado más, le diría. El tema de la inseguridad, ¿no? Encima de los sucesos de inseguridad dramáticos que ha habido, sí. Sí, sí, sí. Ahí se requiere también, entre las grandes reformas que no podemos dudar de hacer, es una gran reforma que implique penas mucho más severas para homicidas, femicidas, violadores, que las penas sean de cumplimiento efectivo, que los jueces no tengan el margen que tienen hoy para fallear entre 5 años y 30 años para el mismo crimen. No puede ser, no puede ser. Ahora, Espera, le pregunto esto. Usted sabe que históricamente el discurso de la izquierda era algo que mucha gente compartía en la mesa de casa, pero después cuando iba a votar, votaba otra cosa. ¿Siente que a usted le está pasando un poco lo mismo con esto de que, claro, uno cuando habla con los amigos, sí, el Estado es muy grande, hay que bajar los impuestos, lo chorro adentro, etcétera, pero después cuando hay que ir a votar, la gente termina jugando la ficha al partido más grande? No, bueno, los procesos de cambio son de a poco, salvo que media en crisis donde todo se prenda fuego y entonces eso haceré los cambios, pero si no son cambios de a poquito. Nosotros en la provincia de Buenos Aires en el 2019 sacamos 100.000 votos, ahora sacamos casi medio millón en las PASO, multiplicamos por más de cuatro veces la cantidad de votos, entonces, y ahora, bueno, aspiramos al millón de votos, como yo he dicho en repetidas oportunidades, así que el cambio se va dando para el bien de los argentinos hacia cosas de sentido común, pero salvo que haya una crisis que ojalá que no ocurra, los cambios van a ser de a poco, pero yo creo que vamos a hacer una muy buena elección en el día de hoy y más allá del resultado, yo estoy muy feliz porque gran parte del debate lo hemos ganado porque hemos obligado a que el gobierno y la oposición, la principal oposición, hablen de cosas que hasta hace un tiempo hablábamos solamente nosotros, como transformar planes sociales en empleo, como reducir impuestos para lo cual haya que reducir el tamaño del Estado, los problemas de inseguridad, claramente, así que nosotros consideramos que hay un triunfo que es nuestro, que hay de los liberales, que es en el sentido común y en el debate. Más allá de esto, que es cierto, real y tangible, quedan dos años de gobierno y uno se pregunta qué va a pasar con el FU interno, ¿no? O sea, ¿a usted le preocupa el día después de las elecciones de cara a los dos años que quedan de gobierno? Sí, me preocupa que el gobierno tenga, si es que pierde hoy, tenga una reacción parecida a la que tuvo después de las PASO, donde no sabíamos si había gobierno o no y donde Cristina y Alberto se mataban por Twitter, por Facebook, por cartas, etc. La situación hoy no da para esa estupidez que a la cual nos sometieron el presidente y la vice después de las PASO. Ese es un tema, así que hay que seguir con mucho cuidado la reacción del gobierno ya sea si le va mal o si le va bien hoy. La otra cosa hay que tener bien claro, para no engañar a la gente. Los dos años que vienen son durísimos. ¿Por qué? Pues si hay acuerdo con el fondo, sí hay acuerdo con el fondo y ojalá que haya acuerdo con el fondo, porque no podemos quedar afuera del planeta Tierra, va a haber que sacar de abajo de la alfombra un montón de basura que el gobierno barrió previo a la elección. De atraso de tarifas, cambiario, gasto público, emisión monetaria, etc. Va a haber que hacer un montón de correcciones. Eso va a ser durísimo para la sociedad, va a ser durísimo para todos nosotros. Y si no hay acuerdo con el fondo, vamos a quedar afuera del planeta Tierra, no vamos a tener que vivir a Marte donde no hay oxígeno. Así que no sé cómo se para vivir. José Luis Espar, gracias por su tiempo. Que pasen un buen domingo. Por nada, muy buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias. A ustedes y a sus oyentes. Gracias, muy amables.